El matrimonio que se está llevando el día de hoy, estamos muy contentos porque estamos celebrando la unión de dos culturas, el pueblo está contento y también su servidor está contento por este evento que se está realizando. En este momento estoy haciendo entrega de mi hija, de mi tesoro, que la cuides, que la respetes, que la valores, porque representa a toda la región, toda la cultura del pueblo y le hago entrega. Recibo a su hija y pues con todo cariño para demostrarle el amor que le tengo, muchas gracias. Que lo cuiden. Claro, vamos a cuidarla. En este momento se lleva a cabo la tradición. Enlazar matrimonialmente, enlazarse con lo que es el emblema de la madre tierra, todo pidiéndole al poderoso la lluvia, la germinación de la semilla, todas esas cosas que son la paz, la armonía del hombre chontal. Venimos a hacer reverencia al santo patrón San Pedro de esta gran nación chontal con la única finalidad de hoy, 30 de junio del año 2023, abrir la buena pesca para que en esta nación haya prosperidad, para que se encuentren las maneras de vivir en paz y se formulen equilibrios.